Hola chicos, bienvenidos a un nuevo y super importante video Bienvenidos a Martes de Amazon FBA Y en esta ocasión vamos a explicarte que es Private Label en Amazon Así que rápidamente no te separes de la pantalla porque viene el intro y vamos con la explicación Epa, ya va un momento, todavía no te has registrado Rápidamente pasa, suscríbete, activa la campana para que puedas recibir toda la información Ahora si, vamos con el intro Hola muchachos, uno de los conceptos o técnicas de ventas más populares y para mí el favorito Se denomina Private Label dentro de Amazon FBA Y por supuesto para poder definir y explicarle por qué para mí es el favorito Por qué creo que es la mejor vía Lo más importante es poder definir para aquellas personas que están viendo este video Y que todavía no saben qué es Private Label Muchachos, Private Label simplemente es crear tu propia marca Registrar tu propia marca para enmarcar todos los productos que tú vas a vender dentro de Amazon Registrados dentro de tu marca Quiere decir que todo lo que tú vas a vender en Amazon va a venir con tu propia marca registrada Para de esta forma personalizar todos tus productos y darles propiedad Ahora sé lo que están preguntando ¿Por qué Jesús estaría yo dispuesto o por qué yo debería crear una marca para vender mis productos en Amazon? Bueno, aquí vamos a exponer las mejores razones de por qué tú debes crear tu propia marca Registrarla para poder vender dentro de Amazon los productos que tú importas y mandas a los almacenes Primero que nada, autonomía y propiedad de tu listado Al momento de que tú registras una marca y todos los productos que tú comercializas dentro de Amazon Están enmarcados con esa marca, fotos con la marca Y el listado aparece, la marca Automáticamente tú creas una propiedad dentro de Amazon De esta forma no vas a permitir que otras personas vengan y listen el mismo producto Puede ser que la persona tenga exactamente el mismo producto Que tenga exactamente la misma descripción Inclusive el mismo color y característica Pero si ellos no tienen la marca o el permiso de poder comercializar esa marca que te pertenece Ellos no van a poder listar dentro de tu mismo listado Recuérdense que en videos anteriores yo les conversé sobre cuando un producto es popular Tienen la misma característica, la marca puedes tú vender dentro de ese listado De esa forma vemos muchos productos de marcas populares Que de alguna forma tienen 20 o 30 o infinidad de vendedores dentro del mismo listado Y es donde empieza la batalla por ganar el Buy Box Cuando tú registras tu propia marca Evidentemente tú no le vas a dar permiso a nadie para que comercialice esa marca No importa que tenga el mismo producto con la misma característica La marca es tuya Y si alguien se atreve sin tu permiso a meter su producto dentro de tu listado Tú puedes ir a Amazon y esas personas osadas van a poder correr el riesgo de perder su cuenta Y los privilegios de venta en Amazon Ojo con eso Basado por supuesto en esta premisa tenemos la segunda Por supuesto por ser tu marca, por ser tu producto y por ser tu listado Todo el esfuerzo que hagas por el posicionamiento, por la estrategia de venta Prácticamente te pertenece Y todo ese esfuerzo va a ser nada más y nada menos que remunerado para ti mismo Por supuesto una vez que ya tú tienes una marca registrada Consigues un producto realmente de calidad Haces el trabajo de posicionamiento y ya empiezas a generar ventas Ya el trabajo está hecho Realmente es donde vienen los frutos Y prácticamente es como si tuvieses un chorro de dinero abierto Luego que el trabajo esté listo Tú solamente tienes que preocuparte Simple y sencillamente por reabastecer productos en Amazon Y hacer una correcta atención al cliente Nada mal ¿no? Y por último y más ventajoso Creas una identidad propia Tener tu propia marca no solo hace que tus clientes te prefieran Sino que una vez que ellos ya tienen su primera experiencia positiva Ven tu producto y saben que es de calidad En un alto porcentaje Van a volver por tus productos y por otros productos bajo la misma marca Porque ya sienten confianza de tu trabajo y de la calidad de lo que tú estás haciendo Y de esta forma estratégicamente vas a poder desviar esos clientes Hacia tu propia página web De esa forma creas una identidad Clientes que le dan fidelidad y más valor a tu negocio O es que no sabes que cuando tú vendes productos en Amazon Y también tienes tu página web Y ya tienes clientes que recurren a ti y a tu marca Eso está considerado como un activo Tiene mucho valor monetario Incluso tiene más valor que los productos que normalmente tú vendes Eso señoras y señores se llama comercio electrónico Por eso y por mucho más yo siempre recomendaré hacer private level si estás decidido a iniciar dentro de Amazon Claro existe una verdad que les diré no es mágico Esto es una labor de paso a paso Tienes que ir preparando el material Buscar siempre a los mejores proveedores Trabajar poco a poco en construir no solo tu marca sino productos y buenas experiencias Pero créeme es el mejor camino para tú construir un futuro seguro cuando deseas vender en Amazon Por supuesto si ese esfuerzo lo haces una sola vez pero lo haces bien tu crecimiento será imparable Si te gustó este vídeo por favor déjanos un like y si tienes alguna pregunta déjanos aquí abajo tu comentario porque estamos siempre abiertos a responder todas las dudas que tú tienes Y por supuesto no puedes perderte todos los vídeos que estamos elaborando todos los martes sobre Amazon porque estamos profundizando poco a poco Próximamente ya estaremos haciendo vídeos más técnicos mostrando la plataforma de Amazon Seller, técnicas de venta y muchísimos consejos más Así que no te pierdas nada del contenido que vamos a producir Jesús de Jesús de la Academia de Comercio Electrónico Latinoamericano Nos vemos la semana que viene, chao